Vamos a hablar, ya está conectada la ministra. Bueno, señores, como lo anunciamos hace un momento, estoy enlazado en este momento con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a quien le doy la bienvenida y le agradezco de antemano que nos haya hecho un espacio en su agenda. Muy buenos días, ministra. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Ministra, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ya se empieza hoy a atender al público cumpliendo las disposiciones de bioseguridad en diversos centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento a nivel nacional, que era algo que nosotros estábamos justamente por lo menos dos semanas pidiendo, reclamando, porque además eso que continúe encerrado, lo único que estaba haciendo era favorecer a la informalidad y también está ocasionando que más empresas entren en crisis y más personas queden sin empleo, porque las empresas ya no podían aguantar más. Cuéntenos, por favor, cuáles son las medidas que está tomando el gobierno para esto, cuáles son las recomendaciones que se les da a la ciudadanía. Bueno, como lo hemos dicho desde el primer día, el virus se transporta a través de las personas. Entonces, lo que tenemos que cortar es justamente el contagio de una persona a otra persona. Lo problemático con esta enfermedad es que, como la mayoría de las personas, el 75% de los que tienen esta enfermedad son asintomáticos, no se puede saber quién la tiene y quién no la tiene. Entonces, necesitamos tomar todas las medidas del caso para evitar el contagio. Eso aparte por utilizar la mascarilla, pero bien puesta. A veces yo salgo por el trabajo y veo que algunas personas, por ejemplo, que están haciendo deporte, se bajan la mascarilla. Otros que están caminando no la utilizan bien, la utilizan para la boca, pero no para la nariz. Y eso es un tema muy importante, utilizar la mascarilla como corresponde, tapando la nariz y la boca. Además de eso, mantener la distancia social. Efectivamente, ahora, el día de hoy, aquellos conglomerados y centros comerciales que hayan cumplido con presentar sus protocolos, definiendo todas las medidas de seguridad que van a tomar, y estos se registran en el sistema del CISCOVID, pueden iniciar la atención al público con un aforo reducido, las medidas de seguridad. No estamos invitando a la gente a que se vaya de paseo a los centros comerciales. Lo que estamos tratando de hacer es incrementar la oferta formal de lugares donde las personas pueden adquirir bienes que ahora necesitan, o servicios también. Pero teniendo todas las condiciones de seguridad. Claro que sí. Ahora, estas medidas no están incluidas en diversas regiones, ¿no? Como en La Libertad, Icarequipa, Huánuco, San Martín, y en la provincia de Santa, Casma y Huaraz. No están contempladas estas, digamos, estas medidas. Además que también hay que recordar a la gente que las tiendas de comida rápida que están en estos centros comerciales y las áreas recreacionales para niños tampoco van a poder abrir las puertas. Ministra, he escuchado durante estos días al alcalde Forsyth criticar duramente al gobierno. Ha sido muy duro, muy drástico. Incluso ha dicho que el gobierno desde el inicio no ha tenido una buena comunicación ni una buena estrategia, ¿no?, con el tema de la COVID-19. Se está quejando de que, de todo lo que estamos viendo, obviamente, lo que está ocurriendo es la victoria. Donde vemos claramente que no hubo un plan de estrategia, un plan de contingencia, porque todo el mundo sabía que los comerciantes informales iban a regresar. Pero no hemos visto un plan de contingencia y el alcalde Forsyth ha dicho que el gobierno no ha hecho, no ha tenido un mal manejo con el tema. ¿Qué opina usted? A ver, yo entiendo la frustración que tiene el alcalde Forsyth por la situación que está viviendo en su distrito, ¿no? Creo que él está tratando de hacer lo mejor que puede, pero ni en la situación en la que no había pandemia ha logrado controlar a los ambulantes en la victoria. Esto no es un tema de echarse la culpa si la tiene el gobierno nacional, si el gobierno local no es capaz, si los comerciantes... Esto es un tema en el que la sociedad en su conjunto y sus autoridades, gobierno local, Lima Metropolitana, el gobierno central, tenemos que trabajar de la mano. O sea, lo que necesitamos es que todos entendamos que necesitamos tener nuevas condiciones, una nueva normalidad, una nueva forma de hacer las cosas. La informalidad es el enemigo de verdad. O sea, no es el gobierno nacional, el gobierno local. O sea, la informalidad le quita empleo a las personas, le quita capacidad de ayuda del Estado a las personas. Si todas esas personas que viven en el comercio informal estuvieran dentro del sistema financiero, hubiera sido mucho más fácil llegar a ellos a través de un bono. Si todas esas personas que están en el sistema informal tributaran, estuvieran identificados, por lo menos estuvieran empadronados, hubiera sido mucho más fácil tener herramientas para poder reactivar su economía. Pero ese es el verdadero problema que tenemos que atacar, la informalidad. Ajá, correcto. ¿Y cuál fue el plan de contingencia que hizo entonces el gobierno para justamente sabiendo que los comerciantes informales iban a llegar? A ver, dentro de lo que nosotros hemos establecido, y fíjense, esto le ha pasado a la victoria, pero no le ha pasado a otros distritos. O sea, en el centro es donde se ha generado esta situación, y en algunos de los conos, pero la mayor cantidad de distritos de Lima, por lo menos, y de algunas otras regiones, no han tenido este problema. Lo que se estableció claramente es que los lugares donde la gente podía ir a realizar sus compras eran los lugares de mercados, e inclusive se abrieron los mercados itinerantes, y durante toda la primera etapa de la pandemia, las personas han respetado que debían ir a comprar solamente alimentos y viveres. Cuando se empezó una segunda etapa, que fue ya la reactivación económica, y justamente la estrategia fue el iniciar por las actividades económicas de aquellos que son formales y que generan también empleo, porque cuando nosotros analizamos el tema de cómo ir abriendo la economía, estas cuatro fases que se han definido, lo que analizamos fueron varios factores, no solamente el tema de salud, o sea, entre el tema de seguridad, el tema de la economía... Claro, nosotros sabemos que ustedes habían hecho un análisis, pero ¿cuál fue el plan de contingencia? A ver, ahí lo que se trabajó fue con Lima Metropolitana, con los alcaldes, o sea, ahí también ha habido un trabajo con los propios alcaldes, y lo que se estableció era identificar los lugares donde las personas podían empezar este proceso de abrir paulativamente. Correcto. Si eso no funcionaba, se trabajó con la policía, sobre todo con los serenazgos de las municipalidades, yo entiendo que ahí también ha habido un problema con algunos de los municipios, que efectivamente han visto menguados sus recursos, entonces el gobierno central otorgó a través del Ministerio de Economía y Finanzas casi más de 200 billones de soles a los municipios para que puedan seguir manteniendo su operatividad. Pero claramente hay lugares donde antes de la pandemia ya existían problemas, o sea, no podemos tapar tampoco el sol con un dedo, o sea, ya antes de la pandemia existían problemas de orden dentro de algunos distritos. Esos problemas se suspendieron de alguna manera por el tema del estado de emergencia, por el tema de la cuarentena, pero han recrudecido en esta situación. El ejército, la policía, ha entrado a tallar, ha apoyado a los municipios, pero son fundamentalmente, digamos, los esfuerzos que se han hecho en conjunto. Se han dado, por ejemplo, la estrategia de contingencia fue estos lugares que junto con el alcalde de Lima Metropolitana, yo quiero agradecer ahí el esfuerzo que el alcalde de Lima Metropolitana está haciendo de identificar los parques zonales para trasladar al comercio ambulatorio. Pero eso pasó después de dos semanas, casi tres. O sea, hemos tenido casi prácticamente tres semanas a los ambulantes tomando la avenida Grau y los alrededores, casi tres semanas. Y recién, después de tres semanas, el alcalde Muñoz anunció justamente que los podía trasladar a San Juan del Urigancho, pero son tres semanas donde estas personas se han ido contagiando diariamente y que incluso los médicos han dicho que eso, lo que estábamos viendo, eso va a traer resultados graves y que ya lo estamos viendo. Los números no bajan, continuamos subiendo y lo decían los médicos. Entonces, si hubiera habido un plan de contingencia desde el primer día, desde el primer día que comenzaron a llegar los ambulantes, debieron haber sido trasladados, no casi tres semanas después. A ver, pero yo quisiera, me parece muy interesante su reflexión, pero yo realmente quisiera entrar en la parte más profunda de lo que usted está planteando. Porque no es la policía ni el ejército los que deberían separar a las personas. O sea, a ver, yo puedo tener hambre, puedo necesitar ir a trabajar y vender en el comercio ambulatorio, pero ¿eso hace que yo me tenga que pegar al que está acostado? ¿Eso hace que yo me tenga que aglomerar? Totalmente de acuerdo con usted. ¿Un policía para que me digan que tengo que mantener un metro de distancia? O sea, ese es el problema de fondo. Totalmente de acuerdo con usted. Lo que tenemos que entender, o sea, no es una estrategia del gobierno, del gobierno local, que la gente cumpla con un metro de distancia. Eso es una cuestión, eso es una decisión personal. Aún teniendo 500 personas, las personas pueden querer vender sus productos, pero no tienen por qué pegarse unas a otras. O sea, lo que tenemos que entender acá es que no se puede mezclar la necesidad de ir a trabajar con el desorden. Y ese es el punto central para nosotros. Hay lugares donde efectivamente las personas han tenido necesidad, han ido, pero han mantenido un orden. Y eso tiene mucho que ver también con el liderazgo que se tiene para enfrentar la situación con los informales. Lo tengo clarísimo, pero a ver, para nuestro entender, queremos ser claros y directos. ¿Cuáles serán los puntos donde se iba a llevar a la gente? ¿Cuáles serán los puntos? Eso es lo que estoy tratando de decirle. O sea, no es solamente el tema de trasladar a la gente de La Victoria al cercado, o del cercado al parque de Huiracocha. No se trata solamente de trasladar a las personas, porque las que se quedan ahí tienen que cumplir con el distanciamiento. Pero no cumplieron, pues ya sabemos que no van a cumplir. Ya lo sabíamos. Entonces, si sabemos, ministra, si sabemos que no iban a cumplir, que eso lo que iba a ocurrir es que más contagiados, más personas continúen contagiándose, que iban a abarrotar, iban a llenar, iban a repletar los hospitales, como ya lo estamos viendo ahora, y los dominicales lo han sacado el día de ayer. Entonces, caballero, o sea, teníamos que buscar un plan B. ¿Cuál era ese plan B? Eso es lo que queríamos saber. No, a ver, yo creo que no estamos entendiendo la situación aquí. El plan A, ¿no es cierto?, es que si las personas llegan a un lugar, se organizan de tal manera que puedan tener la distancia que se requiere. Así es. Ese es el plan A. No es trasladarlos. El plan B es, cuando tú tienes un espacio para 100 y llegan 500, entonces haces un traslado. El problema acá es que ni los 100 primeros quisieron mantener la distancia, y ahí tenemos un primer problema, ni los otros quisieron ser trasladados. Porque la oferta del traslado no es cuando se ha producido. La oferta del traslado ya se había discutido antes, inclusive desde el tiempo de los mercados itinerantes. Pero las personas no quieren ser trasladadas. Y ese es uno de los problemas principales que tenemos. Ahora ya existe un grupo de comerciantes que ha entendido que está arriesgando su propia salud, la de su familia y la de los demás. Yo creo que ese es el tema central en el que todos tenemos que sumar el esfuerzo. O sea, si un comerciante sale a vender en esa forma es porque realmente lo necesita. Pero lo que está tratando de hacer es justamente tener recursos para poder darle alimento a su familia, porque aprecia a su familia, aprecia la vida de su familia. Y lo que tenemos que hacerle entender es que esa forma, como lo está haciendo aglomerándose, lo único que hace es poner en riesgo también a su familia. Entonces, puedo resolver el problema de tener unos soles en el bolsillo, pero si me enfermo no va a haber la posibilidad, tal vez, de poder salvarlos. Entonces, tan importante como tener el espacio para trabajar, es que ese espacio mantenga el distanciamiento social adecuado. Ese es el objetivo. Correcto. Ministra, tengo que irme justamente, y yo sé que también usted tiene una reunión, tengo que irme, tengo un enlace en este momento. Solamente quería preguntarle qué le parece el tema de las clínicas que están cobrando hasta medio millón de soles. Algunos pacientes por COVID-19, 250 mil, 300 mil soles por COVID, en una situación de emergencia. Además, cuando el gobierno y el mismo presidente había anunciado de que esto iba a ser cubierto por el gobierno. Y no se ha logrado hasta el día de hoy. A ver, nosotros tenemos una posición muy clara ahí como gobierno. No estamos de acuerdo con ningún tipo de ni acaparamiento de medicinas, ni adulteración, ni venta de oxígeno, o acaparamiento de oxígeno, ni tampoco con un cobro indebido de parte de las clínicas. O sea, en este momento, lo más importante es salvar la vida de las personas y uno no puede lucrar con esa situación. Desde hace semanas atrás, efectivamente, desde hace meses ya atrás, el Ministerio de Salud sacó la normativa para que las clínicas tengan que sentarse en la mesa y tengan que definir y acordar un nivel de facturación adecuado. Y lo que está pasando es que están reduciendo tener ese acuerdo. Su salud está interviniendo. Y como se ha dicho ayer, por favor, las personas deben dirigirse a su salud, hacer sus denuncias para que esto se pueda causar adecuadamente. Correcto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el presidente anunció algo que no estaba concretado? ¿Por qué anunció, dijo, sí, el gobierno lo va a asumir? ¿Lo va a asumir? ¿Qué pasó? ¿Por qué patinó? ¿Por qué dijo algo que no estaba concretado? La norma está aprobada. O sea, el decreto de urgencia fue sacado por el gobierno. Pero nadie lo cumplió, pues, ministra. En eso nosotros hemos cumplido. Y lo que se está haciendo ahora es hacer que las clínicas tengan que sentarse y llegar a un acuerdo con su salud. Hay una tabla de tarifas que el Ejecutivo ha propuesto. Y eso es lo que se tiene que acatar. Y en ese proceso está su salud. Y nosotros esperamos que realmente todas estas familias puedan llegar a tener una solución a este problema. ¿Y van a devolverle el dinero a los pacientes o no? Como lo hemos dicho desde el principio. Nosotros no esperamos que nadie lucre con una situación como esta y hacemos todo el esfuerzo que sea posible para poder salvar la vida de las personas. Perfecto. Muchísimas gracias, ministra. Gracias por estos minutos. Sé que tiene una agenda apretada. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Hemos estado entonces con la ministra del Ambiente. Así que ahora estamos en ese momento en la...